En este vídeo vamos a ver cómo realizar el control de marcha por clave numérica a través de relés sin ningún circuito electrónico. En este caso llevamos una clave de cuatro números, llevamos cinco relés para realizar el control. Se puede usar también opcional un contactor para activar el dispositivo de marcha. Y además necesitamos un teclado donde tenemos que pulsar unos números que previamente habremos conectado según un orden que será la clave de encendido o puesta en marcha del dispositivo. Que será activado por el contactor. Pero el circuito que cierra el contacto hacia el contactor se irá activando secuencialmente según una clave hasta llegar al cierre del contactor. Aquí vemos, aunque se ven de gran tamaño, relés auxiliares. Esta es la imagen física y esta es la imagen simbólica. Como vemos aquí tiene 13, 14 la bobina y aquí tiene 1, 2, 3 y 4 contactos conmutados. Común 12, 8 abierto, 4 cerrado. Común 11, 7 abierto, 3 cerrado. Común 10, 6 abierto, 2 cerrado. Y común 9, 5 abierto, 1 cerrado. Vemos que disponemos de 4 contactos auxiliares que son suficientes para realizar el circuito. Aquí vemos el circuito que vamos a realizar que ya dispone de los relés contactor. Y en este caso, utilizando los símbolos, pues he colocado una electroválvula. Imaginemos que estamos en una fábrica importante donde hay una electroválvula que solamente debe ser activada por un operario a través de una clave. Puesto que es de una misión bastante importante en el proceso de fabricación. Es un ejemplo como se podría poner cientos de ejemplos. Vamos a ver, a colocar aquí la clave que sería 6, 3. 3, clave 6, 3, 1, 8. Ok, ponemos aquí clave 6, 3, 1, 8. Vamos a separar los números mejor. Ahí está. Esta sería la clave 6, 3, 1, 8. Vamos a colocar los pulsadores. Son 4 pulsadores que activan y en este caso pues son 6 los otros pulsadores que van a desactivar la secuencia. Vamos a colocar aquí pulsadores abiertos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a mover para que la línea esté en el centro. Así podría quedar. Vamos numerando. S0. S2. S2. Puesto que el 1 va en la clave. S4. S5. S7. Y S9. Como vemos, aquí no están ninguno de los números de la clave. 6, 3, 1, 8. 0, 2, 4, 5, 7 y 9. Tiramos una línea de alimentación. Y aquí, igualmente, hacia el centro. Un relé auxiliar. Conectamos. Aquí, falta un punto de conexión, que es importante. Y tenemos el primer paso del montaje. Aquí, colocamos un pulsador de reset. En este caso, será un pulsador cerrado. Y aquí, un contacto cerrado, que será activado cada vez que se pulse uno de estos pulsadores. Se ha activado por K1. De forma que, si ponemos en marcha cualquiera o varios de los relés que realizan la secuencia, cuando activamos un pulsador, que es incorrecto, se abrirá la línea y se desconectarán los relés que funcionan mediante la clave. Vemos aquí, K1 y aquí, K1. Y aquí, vamos a conectar los pulsadores de marcha. Vamos. Cerrando el circuito. Este sería S10. K1 y este sería el primer botón de la clave. El 6. Este es el contactor K2 y debe realimentarse. Alimentarse a través de su contacto. contacto abierto. Y aquí, viene K2, que es la realimentación. De forma que, cuando damos a S6, que es el primer número de la clave, se activa K2, se cierra el contacto de K2 y ya tenemos cerrado el primer relé. Tenemos activado el primer número de la clave. Seguimos viendo el esquema, pero ya más avanzado, puesto que he colocado los pulsadores de marcha de los otros números clave, que son 3, 1 y 8. Quedó colocado el 6, 6, 6, 3, 1 y 8. Y además, el contacto de realimentación de cada uno de los relés K3, K3, K4, K4, K5 y K5. Aquí, otro contacto de K5, que es el que alimenta el contactor. Y el contactor aquí, alimenta la electroválvula. Pero debemos colocar unos contactos abiertos de forma que se pueda realizar la secuencia del funcionamiento de los relés cuando se pulse. Pero para ello, debe estar alimentado el relé anterior, que cerrará un contacto en el relé siguiente para que este pueda cerrarse. Si el relé anterior está desconectado, el contacto está abierto y es imposible que los demás puedan conectarse. Por consiguiente, vamos a colocar los contactos de alimentación o los contactos de paso, diríamos. Aquí y aquí. Cerramos. Conectamos. Conectamos. Aquí igualmente. Conectamos. 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 Y aquí este contacto es un contacto K2. De forma que por más que pulsemos el 3, si K2 está abierto es imposible que pueda ponerse en funcionamiento K3. Entonces pulsamos S6, se realimenta el relé por K2, pero a su vez cierra el contacto K2 para que se pueda conectar K3. Igualmente una vez que se conecta K3, aquí debe llevar el contacto K3 para que si el relé está funcionando, este contacto esté cerrado. Y ya podemos poner en marcha el pulsador S1 para seguir con la clave. Y aquí igualmente K4 debemos poner K4 para que cuando cierre este relé, este quede preparado para que una vez que se pulsa S8, que es el último número de la clave, pueda cerrarse K5. Realimentamos o conectamos mejor dicho, pero es el contacto de realimentación. Aquí conectamos K1 y aquí conectamos el contacto del contactor que alimentaría la electroválvula. Teóricamente así podría quedar el circuito funcionando mediante la clave. Damos a simulación 6, 3, 1, 8, perdón, aquí hay que nombrar el contacto K1. Ok, damos a simulación 1, 2, 3, 4 y ya está funcionando la electroválvula. Si le damos a cualquiera, si le damos a cualquiera, todo viene abajo puesto que el contacto K1 abre y corta la alimentación a toda la línea. Damos de nuevo a cualquier número, pero podemos dar aquí, no pasa nada, aquí sí funciona el primero. Si damos a otro cualquiera, el contacto K1 se abre y se desconecta K2. Además de que el circuito ya está funcionando y podíamos darlo por terminado, pero vamos a añadir unos contactos para que los pulsadores S3, S1 y S8 puedan también activar el relé K1 para cortar la alimentación. Y la solución es la siguiente, ponemos un contacto cerrado aquí, otro contacto cerrado aquí y otro contacto cerrado aquí. Este sería K2, este sería K3 y este sería K4. Cuando se cierra K2, da paso cerrando el contacto para entrar S3, pero si K2 no está conectado, esta línea quedaría cerrada con una línea para alimentar K1. Ahora colocamos desde aquí, por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Conectamos aquí, aquí, aquí y aquí. Y esta es la solución. Vamos a dar a simulación y vemos que si damos a S6, lógicamente se pone en funcionamiento. Y si damos a cualquiera, pues a través del contacto K1 abre y desconecta toda la línea. Pero también cualquiera de esos tres contactos puede activar el relé de desconexión. Vamos a suponer que damos a S6 y en vez de dar a S3, que es el número siguiente de la clave, damos a S1. Pues S1 en este momento, a través del contacto cerrado, alimenta la bobina de desconexión. Y también estos tres pulsadores nos sirven a la par de los otros seis para activar el contacto, perdón, el relé de desconexión. O el contacto de desconexión a través del relé. Vamos a activar la clave 6, 3, 1, pero en el último número pues damos a otro y hay que empezar de nuevo. Damos 5, damos 7, damos 9, damos 3, 1, 8, cualquiera activa el relé de desconexión. Y la clave, damos la clave, pero si activamos cualquiera que no sea el siguiente, como S1, pues se desconecta toda la secuencia. Damos S6, S3, S1 y S8. El relé alimenta el contactor y el contactor alimenta, en este caso, la electroválvula. Vemos que es un circuito fantástico que quien disponga de relés auxiliares lo puede realizar viendo el esquema de una forma muy fácil.